muy buenas a todos chicos que tal estáis espero que muy bien yo soy ctracs y os de la bienvenida a un nuevo gameplay pero esta vez de otro moda que se llama ace of como se llama age of heroes no lo sé lo tenéis en el título lo siento mucho por no por olvidar lo pasé que lo descargado hace poco y me presumo va muy guapo me gusta mucho como veis tenéis tienda para desbloquear los personajes sea con diamantes que es con dinero o con dólares o monedas lo que sea eso que tengo mil podéis jugar en 5 contra 5 como el lol 3 contra 3 rankings etcétera así que bueno vamos a jugar un arranque a ver qué tal va vale no puedo tener 16 campeones o 10 bueno vamos a jugar en 5 contra 5 normal vamos a ir a fast and furious vamos a jugar aquí ahora según veis os va enseñando aquí unas cositas vale está buscando partida este es el perfil tengo 100% de victoria cuatro partidas cuatro victorias no voy a enseñar mi personaje favorito es este y es la hostia este hombre con lo juro que es imparable ahí podéis elegir hablar con la gente darle a una opción de elegir medio elegir jungla soporte etcétera lo guapo de esto es que se les carga a todo el mundo a la vez y hasta que no esté todo el mundo al cien por cien no empieza la partida así empiezan todos a la vez y no tienes problemas y además los personajes o según veis son súper épicos y joder en la hostia lo podéis descargar tanto como ios ipad tablet y android está para todas las plataformas y está muy guapo lo descubrí hace poco y me gusta bastante claro que me gusta más el vine glory porque a ver y me acostumbrado pero aún así esto también me gusta eso no tiene que ver que no lo juegue también así que bueno lo que irá 3d muestra a ver qué tal os parecía y para recomendarlo para que lo descarguéis según veis los dos equipos tienen es que tienen diferente formación todos tenemos un personaje diferente hay tantos héroes que puedes hacer combinaciones increíbles aquí pues me gusta mucho y hasta del cien por cien de carga todos así que no va a meter aquí está la tienda por ejemplo vamos a comprar las botas no podemos creo vamos a darle aquí vamos a aquí vamos a comprar dos pociones vale y ahora no vamos a ir para medio para mí no sé qué hago pero siempre siempre me dejan a mí en el medio a lo mejor este personaje que tanto me gusta es de medio por eso vamos a coger esto siento si va un poquito así y tal pero vamos vale vamos a darle vamos a reventarle vamos 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 dale vamos vale lo hemos reventado según veis es un tanque es una máquina este hombre vamos a darle aquí no sé por qué se va para la torre soy yo que no esté entrenado así tengo que mover a la vez vale se va a venir a por mí verdad vale va a meter el combo de su vida ulti lo reventé según veis tiene unos combos espectaculares este personaje por eso me gusta tanto os lo juro me he hecho el otro día un un 1 contra 3 si me los hice uy 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 la torre la torre no perdonan según veis vale vamos un poco para atrás lo que me gusta tanto es que puedo comprar desde aquí vale vamos a darle a ver si podemos ah este igual a esta no 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 mira 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 boom va le meto el combo es que joder es que este personaje no es gratuito como en vainglory cada semana te van dando unos personajes para poder elegir y este es la hostia eh este es la hostia uff uff cuanto daño usa la poción vale vamos a farmear un poquito antes de que venga según veis tengo un objeto estos de daño me recupera vida es uno de mis preferidos vale me cojo otro objeto vale uff uff me voy para atrás me voy para atrás me voy para atrás vale meto la segunda ahora meto la primera y ahora meto la ulti toma jejeje madre mía bueno aquí tened en cuenta que acabo de empezar hace poco y estoy jugando contra gente que no controla tanto porque a ver no es lo mismo que contra profesionales de este juego sabéis que contra gente normal vale yo ya tengo experiencia en el vainglory y tal y bueno se cuando me tengo que ir y se cuando puedo encararle mira ahora me voy a comprar esto ahora os lo digo que difícil me van a matar mira mira difícil vamos vamos uff está aguantando mucho pero yo tengo recuperación de vida le meto la ulti le meto la primera ahora me oigo oigo otro otro ha venido otro no segunda rápido primera 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 oh que destrozo he hecho que destrozo he hecho que destrozo he hecho por favor vale vamos a palmear madre mía que partida me está saliendo por favor mi récord ha sido vamos a coger las botas ya mi récord fue de 23 a 0 no sé si lo superaremos ya lo veo un poco difícil también tenéis la opción de grabar la partida arriba donde está el marcador le dais click y se abre el marcador hostia rápido la ulti la ulti la ulti la ulti la ulti no 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 puedo la ulti vamos la primera vamos vamos a por el otro hay que pegarle para recuperar vida madre mía soy una bestia por favor dios mio me encanta este juego se me da mejor que el vaini y todo vamos a comprar otro objeto es que lo mejor es lo de comprar los objetos porque como no tengo que volver a base mira 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 como farmeo madre mía madre mía como farmeo colega voy a ir aquí voy a hacerme el bicharraco a ver si si ya tengo suficiente daño mira cuanto quito 200 y pico madre mía mi madre de 58 por golpe madre mía hay que mejorar las botas uuuh ahí está el buffo como en my glory vale ya voy para abajo tenemos flash y ward también voy a poner el one ahora cuando llegue vale vale uuuh he paralizado el cabrón toma primera segunda vamos 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 la última la guardé para este jejeje jejeje toma boom madre mía que destrozo ahora para el medio nuestro compañero nuestro compañero ha muerto vamos a ir para el medio a ver si lo podemos matar vamos por favor uuuh vamos uuuh doble kill vamos uuuh no 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 vamos 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 uuuh uuuh según veis cuando lo matáis os recuperáis mucha más vida jejeje y eso está guapísimo vamos a mejorar el objeto mmm en la hostia el juego jejeje en la hostia vamos vamos mira que velocidad de ataque tengo madre mía es una máquina este hombre tío os lo juro que es el que me voy a desbloquear cuando tenga el oro a ver como se llamaba mi héroe vale ese voy 12-0 voy 12-0 no está mal jeje ahora voy a ir para abajo para matar a ese porque está mi compañero un poco un poco en problemas ah no lo ha matado vale voy a por el de arriba el de línea vale vale hay que tener en cuenta que estoy súper rautísimo ahora ah ah me está quitando mucho oh oh ulti vale lo he tirado todo por culo al otro vamos no te escapes dios mío dios mío que destrozo hago por favor es que soy imparable madre mía empiezan a tener ventaja ellos pero ahora que destrozo uno literalmente destrozo al otro porque si no me matan rápido encima estoy siendo un tanque dios mío está rotísimo en realidad todos los personajes están rotísimos lo que pasa aquí a ver si el mío destroza el mío destroza sabes mira la segunda la primera y muerto madre mía soy legendario madre mía todo el puto rato claro porque no me matan a ver a ver a ver a ver a ver a ver me voy a meter por aquí me voy a meter por aquí hola hola están problemas no aquí no no me importa la torre yo voy a seguir tengo que salvar a mi amigo ah vale 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 está bien ha venido otro vale hemos roto la torre vamos para arriba ha estado en problemas no quiero que me tiran la torre yo estoy jugando en el server europeo cuando lo hagáis vamos a pedir a servers y es que el juego lo malo es que está solo en inglés porque o en inglés o japonés o chino o mandarín o yo que sé porque el único idioma así decente que hay que puedas entender es el inglés pero bueno hay que tener en cuenta que no puede ser perfecto toma dios mío pero que es esto tío que destrozo que destrozo os hago por favor madre mía a ver si superamos el 23 el 23 a 0 vamos a farmear a ver si vienen voy a esconder aquí creo no me voy para abajo bueno voy a farmear un poquito aquí vale eso es como una habilidad ese bicho me pone que tengo damage tours for temporal ha vuelto ha vuelto ha vuelto ha vuelto ha vuelto está aquí el enemigo me lo voy a comer me lo voy a comer madre mía me da el buffo vamos toma madre mía madre mía por favor madre mía la verdad que yo prefiero que dure más la partida quiero superar mi mi racha vamos a por el dragón tiene hecho mil de vida pero es que mira cuánto quito por favor mira con la segunda pa pa me pongo madre mía vamos primera pim pam pim pam por favor ya tengo el buffo ¿no? vale vamos vamos killing string vale vale este está muertísimo os lo digo yo el de abajo como lo enganche le voy a meter el flash en la boca oh no no que me mata que me mata uff vale 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 me he salvado y se ha matado al final ha venido el compañero me ha ayudado tenemos un ace ataque va a ver defensa recomendado ah es que tengo todo lo recomendado voy a vender esto voy a meterme más ataque vale 60% uff estoy super chetado ahora mismo agility hero es bueno estoy ha comprado todos los objetos por lo visto ese oro ya me sobra es una lástima vamos que cojones voy a romper la torre y ahora te rompo a ti jejeje jejeje a ver en que moda puedes hacer eso tío en que personaje con este solo está rotísimo eh venga a venir aquí crees poder conmigo no no si puede si puede vamos 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 madre mía voy a voy a esperar voy a esperar aquí a ver cuánto voy 22-0 voy a superar mi récord chavales voy a superar mi puto récord aquí aquí me quedo en su puta base venga venir venir venga máquinas no sé no sé lo que se ha pillado ese personaje pero la verdad que no me hace el daño que me tienen que hacer porque en realidad todos los personajes están chetos en este juego lo único que que hace viniendo con esa vida amorfo vamos tiene que ser mío tiene que ser mío me lo ha quitado no cuatro kills hostia puta no joda que se acaba la partida si han roto el nexo dios mío por favor que partida macho se destroza el culo literalmente mira esos son los premios que te van dando vale 140 más 150 mi pie soy el mp de la partida de mi de la partida entera así 26 a 0 madre mía 68 de farm 13.300 dólares de la partida digo se llama Crasher este personaje y es la hostia siempre que me lo cojo destrozo madre mía es increíble la verdad que está muy guapo el juego yo os recomiendo que lo probéis está divertido la verdad luego ya os traeré más vídeos de esto cuando lo empiece a jugar clasificatoria o no sé juego contra gente más difícil aquí tengo esto que no sé ni qué coño es me dice algo de héroes la primera algo de skins algo de weapons pero la última creo que es para las habilidades mejor los talentos mejora los talentos vamos a poner uno en champion esto para ver qué pasa y la última en habilidades por lo que irán sabes a ver cuánto oro tengo ahora 1300 bueno algún día tendré personajes que mirar cuántos son por favor cuántos personajes hay mira el mío es este free rotation 5 dice rotación gratis 5 días queda pero no son 5 días yo tendré el oro y me lo compraré a este personaje es la hostia según veis lo podéis customizar si le metéis pasta y y todo eso está muy guapo a mí me gusta mucho ahora también lo puedo comprar con cristales rojos bueno interesante mirar aquí más y más y más personajes estos son más baratillos por lo visto vale 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 mirad mirad esto es muy interesante la verdad los primeros eran los más caros pero estos son muy interesantes madre mía qué épicos por favor hostia puta qué personajes más épicos bueno me gustaría mejor con estos probé este y la verdad es que es muy interesante es divertido pero bueno más divertido es este que este es como timo del lord es un hijo de puta este personaje tiene unos huevos que te quita una barbaridad este también este es un super ninja creo tipo osako otaka del vainglory vale que va a ser por aquí es que mira con la pasta que tengo me puedo pillar yo que sé uno de 800 y uno de 300 y pico así que yo que sé nos lo pillamos sí, sí este pone mucho este me lo voy a pillar y me voy a pillar también a a este que no lo he probado lo quiero probar ya así que bueno chicos si queréis ver un vídeo con esos personajes nuevos si tenéis la curiosidad si os ha gustado el vídeo del juego descargároslo y si queréis más vídeos de este juego de mi canal no olvidéis dejar el pulgar arriba y vuestro comentario así que sin más dilación un saludo y nos vemos en la próxima adiós